Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a las 10 de la noche en punto a TecnoFamily. Ya sabéis que todos los jueves a las 10 de la noche estamos aquí con nuestros amigos enseñándoos un producto tecnológico y el de hoy os va a sorprender. Hace unos meses hicimos una review de dos cámaras, las dos cámaras de vigilancia más vendidas que hay en el mercado, que son la Xiaomi 360 y la TAPO C200. La TAPO C200. En esa ocasión el vídeo tuvo muy buena aceptación porque son dos cámaras que la verdad para la relación calidad-precio funcionan extremadamente bien. Esta noche vamos a traer una marca que es SRI, que seguramente para muchos no será muy conocida, pero la verdad es que os va a sorprender el resultado. Son unas cámaras de vigilancia que funcionan muy similar a lo que son la Xiaomi y la TAPO y os va a sorprender seguramente las funcionalidades que tiene, que las otras no tienen, incluso el precio. Así que nada, vamos a empezar y vamos para adelante con el directo. Empezamos chicos. Bueno, como cada noche, vamos a saludar a nuestros amigos que están aquí presentes. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Me acabo de encender los cascos porque... O sea, que toda la entradilla no se ha escuchado nada, ¿no? No. De hecho, digo, espero que no me haya nombrado como la otra vez mientras... Qué desastre, de verdad. Buenas noches, aquí estamos esperando un programita nuevo de cámaras que a mí estas cosas me molan un montón. Sí, el día de hoy promete. Además, traemos aquí a un artista que ahora le vamos a presentar. César, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, pues con muchas ganas de ver lo que nos trae Arturo, tío. Lo que nos ha ido contando, cuando hemos hablado con él y tal, pues tiene pinta de estar muy, muy bien y de ver cómo supera, digamos, a la Tapo y a la Xiaomi. Que vimos que para el precio que tienen, tienen muchas cosas muy interesantes, pero creo que aquí hay competidores. Sí, sí, yo creo que sí. Y nada, Arturo, ya le conocéis de la semana pasada, que nos iluminó con su verborrea y su saber estar. Y hoy le hemos traído otra vez para que nos ayude con esta marca de cámaras, Arturo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Nada, bueno, yo si queréis, ya hemos hecho un poquito la presentación, ¿no? Vamos a hablar de cámaras de vigilancia de una marca en concreto dentro de la marca. Pues bueno, vamos a ver que hay, digamos, dos modelos en nivel particular y en nivel profesional y Arturo nos va a decir, pues, todas las características de todas las cámaras. Así que, si queréis, sin más dilación, empezamos con la palestra y empezamos a freírle preguntas porque lo de hoy promete. Así que venga, vamos a por ello. Y he empezado, tan excitado, tan excitado, que no has saludado ni a la gente del chat. Happy Buenas noches, que ya nos está saludando. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Y vosotros no me decís nada. Dejáis que haga el ridículo aquí delante de 20.000 personas. Bueno, mientras no te pase como a mí, que no nos presentamos a nosotros mismos, no pasa nada. Sí, la verdad es que muy fuerte lo tuyo, ¿eh? Muy fuerte. Bueno, pues, pues nada, chicos, yo creo que podemos empezar directamente con el temario y no darle más vueltas. Aquí yo me he puesto el fondo, para que veáis. Es Rihome, que ya os digo, por lo menos para mí no es una marca... Sirihome, Sirihome. Sirihome. Para mí no es una marca... Sirihome no que te ignora. Graba eso, no quiero grabarlo. No me da la gana. Te lo mando a la iglesia. No me da la gana. ¿Qué estaba diciendo? Nada, si queréis empezamos un poco con las preguntas. Aquí tenemos la marca que es. Es Rihome o S-R-I-Home. No es una marca muy conocida, por lo menos para mí. Siempre nos vamos al lado típico, ¿no? Xiaomi, Tapo, Tepelin, etc. Pero yo creo que esta marca nos va a sorprender. Y sobre todo, todo lo que nos va a contar Arturo de ellas, que, vamos, tienen muy buena pinta. Así que nada, Arturo, podemos empezar directamente contigo. Vamos a hacer unas preguntas un poco parecidas a las que hicimos con la comparativa del vídeo anterior de la Xiaomi, la Tapo, para ver realmente si son parecidas o estás mejor o es peor, etc. Así que, nada, César, adelante. Yo, casi la primera, que es esta marca. Es una marca de cámaras. Es una marca de domótica. La marca S-R-I, S-R-I-Home, S-R-I-CAM. Es una marca que hace muchas cosas. Yo, cuando conocí esta marca, la conocí, os he dicho hace cinco años, pero es mentira. La primera la conocí hace bastante más, nueve años, cuando cerré el niño. Buscaba una cámara que fuese de videovigilancia para el bebé y que detectase movimiento y encontré esta. Y esa es cierto que es la primera que tuve. Entonces, poco a poco he ido buscando una solución que no sea una cámara como las típicas que hay, que tú te conectas y ya está, sino que me va a ir como un sistema de videovigilancia y que cumpla una serie de requisitos. Entonces, esta gente ha ido mejorando mucho los productos. Además, tiene una cosa muy buena y es que cada vez que mejoren un producto, ese firmware lo aplican a todas las cámaras que tienen. Es decir, una cosa que me decís antes del tema de gestión de que la cámara te siga, no lo hacían antes y ahora lo hacen y las cámaras que antes no lo hacían. Entonces, básicamente es una empresa china que está muy implantada aquí y que las tenéis disponibles en un montón de tiendas online y que se dedican a muchas cosas que tienen que ver con domótica profesional y doméstica. Y de las dos que hemos estado hablando, o sea, está la SRI Home y la SRI Cam. ¿Qué diferencia y así grandes ragos? Pues SRI Home es una marca relativamente nueva. Lleva como tres años en el mercado más o menos y es una evolución doméstica de SRI Home. Todo lo que antes se llamaban IP cámaras son SRI Cam's, que eran una construcción un poco pobre, así tipo china, menos las de outdoor, que tenía un poquito mejor de construcción y tenían un precio relativamente... De plástico, sí. Y un coste relativamente elevado para lo que eran. ¿Vale? Que tampoco eran muy caras, pero bueno. Y luego han sacado la doméstica, que tiene una construcción perfecta. De hecho, tengo por aquí una para enseñarosla. Son súper robustas y demás. Y la verdad que no entiendo muy bien el concepto de por qué lo doméstico es más barato y es mucho mejor. Luego os enseñaré la calidad que tiene, el zoom, las posibilidades que tienen, que son bestiales. Dentro de esas dos marcas, se siguen vendiendo las dos. Si os vais a la página web, vais a ver que está SH y SP. O sea que, de primeras, lo que me ha encantado de primeras es lo que dices del firmware, ¿no? Que si tú tienes una de hace dos años y ellos actualizan, sacan otra que tiene una cosita un poquito más, es un poquito mejor, pero de primera ya la tuya te la actualizan, es un filón porque, sabes qué dices, no me voy a quedar tirado en dos días, ¿no? Y eso es una cosa de la TAP y de la Xiaomi que no tenemos muy claro que hagan todo eso. En este caso, la más chiquitita que tienen así en gama doméstica y que tengamos la capacidad de moverla, de dirigirla donde queremos, es la SH-20. Es una de las que os voy a enseñar. Y la SH-20, yo os digo, en un principio tú la podías mover, ponla ahí para otro. No tiene zoom óptico, sí que tiene zoom digital, pero ahora con el cambio de firmware tiene la detección de humanaudes, la detección de mascotas y el motion detect. Lo que hace es que, si tú la pones en modo alarma, va a ir buscando la imagen de la persona que se está moviendo cuando es un humanaude hasta que encuentre una imagen buena de la cara. En ese momento para. Qué bueno. Es bastante buena. Pues si quieres, Arturo, podemos compartir la pantalla para un poco ver las cámaras, cómo se ven y sobre eso, pues hacemos algunas preguntas. ¿Cuántos modelos de cámaras vas a mostrar? Os lo enseño. No sé si lo veis ahora. Sí. Vale. Esta es la más chiquitita que os decía. Es la típica cámara que vamos a cualquier tienda a comprarla y que buscamos que la podamos poner en cualquier sitio. Todas las cámaras de SRIHOME y SRICAM, a pesar de que las veis aquí de pie, viene con una especie de torreta para poderla atornillar en pared con todo el kit de montaje en pared. Y todas ellas las puedo poner boca arriba o las puedo poner boca abajo. Además, todas las cámaras de SRIHOME nos permite conectar por Wi-Fi y nos permite conectar por cable. Por cable RJ-95 si lo tienes alimentado. Y en los nuevos modelos ya las hay POE. Es decir, ya tenemos la capacidad de que si al Swiss donde lo hemos conectado es alimentado, ya no necesito ponerle un transformador de corriente. No tengo que llevar corriente hasta la cámara. Lo cual también es bastante bueno. Las dos que tengo yo fuera, luego las enseñaré, también son POE. Lo que os decía, dentro de la gama de producto, si venís aquí a productos, todo lo que pone SP es la gama profesional. La SP-17, esta que veis en la pantalla ahí arriba, es la equivalente a la SH-20, pero por un coste supuestamente más elevado. Si os fijáis, tiene una diferencia con la SH-20, es que el número de diodos LED que tiene alrededor para ver por infrarrojos es superior. Se supone que la imagen en oscuro es muy superior. Pero ahora vais a ver, cuando se enchufe las cámaras, vais a ver que la calidad que tienen estas, las SH en oscuro, es perfecta también. Luego, dentro de las de Outdoor, yo tengo dos productos que he probado. Una es la 35, que es esta de aquí. Es totalmente ruborizada, la puede dar con un bate de béisbol que es durísima, hasta las propias roscas, todos los ancalajes que tiene, que normalmente, cuando dice que las cámaras son metálicas, son metálicas, pero luego que el soporte son de plástico, 8 y tal, estas son muy buenas. Y la SH-28, exactamente igual, está motorizada a 360, en horizontal y en vertical 180 grados. Y a mí más la que... La primera que has puesto no es motorizada. Esta no es motorizada. Es fija. Es fija. Estas tengo dos, que las tengo enchufando en zonas muy específicas y ahora os enseño para qué. Y luego, internamente, tengo también de este modelo varias. Son cámaras que no cubren prácticamente nada, que las pones en el techo y esta tampoco es motorizada. Pero os enseñaré también ahora. Esto es un ojo de pez que abre mucho. Y en estas cámaras puedes decir lo mismo, exactamente lo mismo. Búscame la cara del objeto que te está buscando. Lo que os decía antes, fijaos que en la propia página web, estos iconitos en el Rehom os dice qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Y van cambiando. En la misma SH-20, el autotracking este antes no existía, que es lo que decía antes. Fijaos que la más pequeñita de ellas son 3 megapíxeles. Todas, absolutamente todas las cámaras son two-way talk. Tú puedes hablarlas y puedes escucharlos. Puedes incluso, por temas de GDPR que hablábamos el otro día, bloquear para poder escuchar pero no poder grabar el audio, que es una de las cosas que están prohibidas en el exterior. Todas ellas tienen un chip soportado para inteligencia artificial. O sea, que si tienes sistemas de seguridad de terceros que quieres que estén integrados, o por ejemplo una Synology, hay mucha gente que tiene una Synology en casa, como ganas, pero por la propia Synology es capaz de gestionar la cámara. No necesitas el software de la cámara, sino que es la Synology la que la gestiona. Todas son gestionadas por Wi-Fi, todas tienen posibilidad de meter una SD interna. Os luego lo enseñaré. Yo tengo tarjetas de 64 GB, llevan grabando meses y nunca se han llenado. O sea, tienen una capacidad de guardado y compresión bastante grande. Y luego puedes gestionar a quién quieres dar acceso. Yo puedo decirle, oye, pues a mi padre, conéctate y vete a ver las cámaras o lo que quieras. Y una parte importantísima es que cuando salta la alarma, yo puedo tener una cámara para que me avise cuando hay una persona dentro de casa, pero si lo que hay es una mascota, no te salta la alarma de un modo súper sencillo. Pero vamos a ver, o sea, este modelo es de los más económicos. Este es el más barato. Este es el más barato y hace todo eso. El más pequeño que tiene movimiento. Luego tienen un producto que es un poquito más básico, que es la SH25, esta. Esta también tiene inteligencia artificial y autotracking, pero supuestamente es un modelo más bajito en cuanto a calidad. ¿Veis que tiene dos megapíxeles? Ya. Pero también tiene autotracking. Tiene las mismas funcionalidades, pero solo que la calidad de la cámara es peor. Eso es, eso es. Entonces yo puedo decirle cosas como esta, ¿no? Si detecta cualquier humanoide, me lo buscas y me alertas. Sea de cual sea el tamaño. De hecho, yo ya he probado a andar yo a gatas por la casa de si lo ven. El menú tiene... Ay, qué pena que no la haya grabado. Vamos a necesitar pruebas, Arturo. Hombre, con la cara de perrito pachón que tienes no te habrá grabado, te habrá cogido como mascota, ¿no? Y sin la bata. Bueno, y luego las grandes. Entonces, yo cuando me pasé de la gama profesional de esta, de la SP28, y me pasé a la SPSH28, que es esta de aquí, me cambié por una razón y es esta, el zoom óptico. Es una pasada auténtica. Yo tengo las cámaras en la calle y yo quiero ver un objeto en concreto, muevo la cámara hasta ese punto, le doy al zoom y no tiene nada que ver como cuando haces un zoom digital que al final pixeliza. Así que, aquí dice que es waterproof, pero cuando abrir la caja, la cámara está certificada en IPX67. Soporta polvo, soporta la lluvia, soporta que la metas debajo del agua, es una pasada. Y tiene, como veis aquí, la certificación de un BIF, que es una tecnología que necesitan para que cuando las cámaras van a ser utilizadas para sistemas de seguridad, y tienen que estar certificadas en la Unión Europea, necesitan que soporten ese chip. Y ese chip implica que no pueden ser ni encriptadas, ni hackeadas, ni nada. Igual también está bastante bien. Eso, precisamente, nos lo preguntan por aquí. Sí, justo. Sí. La persona, voy a imaginar, será voy a ir, ¿no? Sí. Voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir a la críler. La críler. A lo mejor no quiere que se vean las personas viajeras. Aquí todo menos los turistas, ¿eh? Los turistas no. Todas las son IF, supuestamente ninguna. Si se te quieren meter, se te van a meter en todos los lados. Lo mejor que podemos hacer, si queremos que nadie se meta, es no controlarlas con las propias aplicaciones, porque lo que te hacen hackear no es la cámara en sí, sino que te hackear es la aplicación. Entonces, si te entras en la aplicación, están dentro de todo. Si yo, en lugar de utilizar la aplicación de Ricam, utilizo una aplicación de un grabador, un videograbador, o una Synology, o mira, por ejemplo, esta gente tiene aquí dentro de los productos, tiene videograbadores... Vamos, tienen un videograbador esta gente, este de aquí, que lo que hace es que tienes un grabador 4K, que es compatible con sus cámaras y con otras tantas, que tiene un discurso de hecho CAS, que además te permite ver hasta 16 canales de las cámaras, y esto es bastante más complicado de hackear. Este videograbador es compatible con todas sus cámaras. Yo ahora luego os enseñaré que, compartiendo una herramienta que tengo de emulación de un Android, que yo con un móvil normal y corriente podemos ver hasta 4 cámaras como si fuese un video wall también. Esto ya es mucho más fácil de hackear. De hecho, he visto también que tienen hasta webcam esta gente. Sí, tienen dentro de los productos, tienen una webcam, y además tienen una webcam muy chula, porque hay unas por aquí, a ver dónde las tienen, esta en concreto, que no solo hace de webcam, sino que la puedes utilizar de videoconferencia. Se integra la una con la otra, y entonces tú, te está grabando con la cámara esta, que te persigue, tú estás en una sala, yo esta ya la he visto montada en alguna oficina, en la que tú estás hablando, y si a la maldad de ti está otra persona que está hablando, la cámara detecta quién está hablando, se gira, y al que se gira le enseña la imagen del que está detrás en la otra punta. ¡Qué bueno! Igual, estamos hablando de precios ridículos. Eso no lo podríamos hacer en este programa, porque siempre estaría enfocando a Sergio. Entonces, no tendría así como sentido. Perdona, llevamos 16 minutos de programa y no he abierto la boca. Gracias. Está súper bien. Como veis lo que decía esto de las webcam, 3155, que lo que hace es que te busca a quién estás hablando. Por lo cual es súper cómodo. Tú te quieres montar un sistema de videoconferencia de una oficina chiquitita en casa, ahí hay 3 o 4 ponentes, y se va moviendo ya sola. Con el iPhone 10 de regalo viene. De hecho, está en concreto. Y la niña ya quería. 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 La niña, pobre de esa, o de los ojazos. Esta viene con el conector para IOS, con USB tipo B y con USB tipo C, para enganchar directamente ahí al holder. ¡Qué bueno! ¡Holder! Yo esta no la tengo, pero sí que la he visto. Esa escaneidad de aparecer por aquí también, ¿eh? Sí, sí, pero vamos, me están dando ganas de teletrabajar ahora mismo. Tienes un montón de cámaras de estas webcam también. Esto es todo un producto bastante nuevo. Aparte webcam. Dentro de indoor, ya veis, tenéis un montón de camaritas. Desde súper básicas, que hacen cosas muy sencillas, a cámaras súper avanzadas. Esta que tengo yo no se mueve, pero os digo, hace un ojo de peo bastante bonito. De hecho, las indoor las puedes poner en la calle, ¿no? Quiero decir, en un sitio donde no les de... Me imagino que no se den estancas, y si se mojan se joden, pero... Estas las tenía puestas en la calle antes, porque no tenía acceso a las otras. Entonces, las cuelgas debajo de un tejado y no les pasa absolutamente nada. Mientras que no les entre agua, no les pasa nada. No las tenía ahí puestas. Es que aguanta temperaturas bien, sin problema. Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema. Estas no puedo enseñar cómo funcionan, porque, bueno, la aplicación que tengo que emula esta gama de productos no funciona demasiado bien. Pero la de la SH sí que la vamos a ver bastante bien. ¿Y si no hay cámaras? Perdón, perdón. Es decir, que no hay cámaras como esta, todas las que te ponen 4G, es que no hacen falta Wi-Fi, sino que le puedes meter tú la SD directa de una tarjeta SIM para, si las tienes en una parcela en la que no tengas 3G, o sea, no tengas Wi-Fi, la puedes conectar directamente con su SIM. Perdóname, César. No, nada. Es que creo que va mejor un pelín de delay y entonces entra siempre tarde. O entro. No sé quién de los dos. Entonces, dentro de cada gama, imagino, irán por orden de novedad, digamos, y irán añadiendo funcionalidad, ¿no? O, bueno, añadiendo capacidad de la cámara, entiendo, ¿no? Claro, lo que es la parte hardware no se puede mejorar con una actualización de software. Claro, o sea, va a ser un tema por ahí. Pero, claro, es que lo de que vayan haciendo los anteriores me parece una pasada. Y ahora que has dicho lo de la 4G, más o menos, ¿sabes cuánto dato se ha acabado? El dato es cuando tú estás mirando, claro, y cuánto... Muy poco. Tienen que consumir muy poco. A ver, yo, todas las cámaras que os voy a enseñar están todas conectadas a un router TP-Link, no sé si lo conocéis, un MR6400, que lleva una tarjeta, una SIM, y es un duplicado de mi tarjeta. Como comprenderéis, y teniendo las cámaras, estoy todo el día mirando y bajando vídeos y grabando, y grabando las lunas, y al mes nunca me consumen las ocho cámaras que tengo ahí conectadas, nunca me consumen más de 1 giga, 800 megas al mes. No, no consumen mucho, con lo cual entiendo que esta que va con su propia SIM menos todavía. Sí, sí, hostia, eso me parece la pasada. Muy poquito, me consumen muy poquito. Al final, la consumen mientras que estén mirando, claro, y... Claro, ellas de por sí no consumen, ellas de por sí están grabando en su tarjeta SD, a no ser que las digas que además también quieres grabar en una NAS. Con lo cual, sí, claro, todo ese tráfico lo estás moviendo. O sea, tienes opción también de grabar en un NAS, en una SD. ¿Tiene memoria interna la propia cámara o es absurdo? No, tiene una microSD con un slot que tú le sacas la tarjetita y le metes una hasta de 128 gigas cada una de ellas. Pero os digo, yo tengo todas con 64 y nunca jamás se me han llenado. Nunca. Pues no tiene ningún tipo de... Si se llena, se vuelve a... Se recicla. Va reciclando y tú le dices qué política quieres que haga. No sé si os apetece que veamos un poco las cámaras, cómo graban y hablar un poquito de las funcionalidades que tienen, que creo que también suena un montón. Estas son un poco las cámaras que yo os decía que tenían. Esta de aquí es una de interior, es una A30. Esto de aquí es una A25, no es móvil. Esto es una A28 móvil. Esto es una A28 móvil. Esto es una A30 de interiores. Otra A30 y otra A30 por aquí. 30 es SH30, ¿no? Todos son SH en este caso. No hay ninguna SP. Las SP son esta otra aplicación que estaba intentando enseñaros antes, pero no se ven muy bien. Aquí es igual el mismo formato, es el mismo fabricante, pero cuando accedemos a la cámara pues distorsiona bastante la imagen y os va a llevar a... Lo que distorsiona es el compartir al ordenador, ¿no? Porque tú luego entras... O sea, pero la aplicación tú la estás viendo bien en el móvil. No, no, es que esto no es el móvil. Esto es una... BlueStacks es una aplicación que tú instalas en un Windows y emula que tu Windows es un Android. Ah, vale. Le pude instalar aquí todas las aplicaciones de Apple Store que tú tengas. No es que esté compartiendo en mi móvil. Ah, vale. Entonces, estoy viéndolo de esa manera. Entonces, aquí lo que se hace es emular. Para que os hagáis una idea cómo ven estas cámaras de noche, esta cámara, por ejemplo, la tengo en el cuarto de la caldera para ver el nivel del gasoil, si está arrancado o no. Y yo aquí en la cámara le puedo decir qué nivel de nitidez quiero en el nocturno, ¿vale? Incluso la propia cámara tiene su propio foco. Que le puedes hacer que incluso generarle una alerta para que cuando detecte movimiento, la cámara, en cuanto vea a alguien que pase, automáticamente encende esa luz. Y si sigue detectando movimiento, que te genere una alerta. Todas ellas las puedes mover como quieras. Ahora mismo está la luz encendida y no trabaja con visiones nocturnas. Ahora mismo está con su propia luz encendida. Eso es. Yo podría... Mira, podría apagar esta luz y encenderos la luz de esto que se llama... Esto no estaba preparado. Esto es una cámara en directo y va a encendernos la luz en directo desde su teléfono. Esta cámara está a 350 kilómetros. Caldera. Esto es la luz del... Esa luz que acabo encenderos es un foco que hay en el cuarto de la caldera, que no es el foco de la propia cámara. Ahora lo apago. Sí, se nota. Se nota la propia luz de la cámara. Ahí está. La luz de la cámara la das aquí y enciende su propia luz. Emite bastante. La verdad que se podría... Sí, se ve bien. Luego, en las cámaras de exteriores, por ejemplo, si nos vamos a esta que tengo aquí apuntando en el garaje, esta es la visión nocturna que tenemos de noche. Y para que veáis, el movimiento es bastante ágil de estas cámaras. Se mueven bastante bien. Ya apunto el cielo... Sí, bastante rápido. Y, bueno, sí. Pues está viendo... Ahora debe ser que estoy apuntando una farola porque así se ha saturado. Pero luego es bastante rápido todo. Y el zoom que gestionamos aquí... Fijaros el tejado que está bastante lejos. Yo puedo acercarme bastante. Esta es la que dijiste que tenía un zoom por 5, ¿no? Sí. Ahora sí que os ha sido una idea de dónde está la cámara. Si nos venimos a esta cámara y esta otra cámara que tenemos por aquí es exactamente la misma. Entonces, para que no se veis nada, mira, esta cámara de abajo para abajo está apuntando a la pared y se mueve bastante fluida. Se mueve súper rápido. ¿Veis la calle? Sí, sí. Se mueve rápido y veis que cambia el tono que tiene que coger. Él lo gestiona súper bien sola. Y cuando tú le dices aquí hacer un zoom más, pues te vienes ahí a casa del vecino a ver los óculos y a ver cuánto se acerque. Este es óptico. Ya tarda un pelín y ya enfoca el solo. ¿Veis? Incluso de noche tiene una calidad perfecta. Sí, además, eso es la más absoluta oscuridad donde estás enfocando. Claro, claro. Eso es negro, negro. Está totalmente oscuro. Allí abajo hay una farola que como mucho lo puede nublar, pero a ver si... Para que os hagáis una idea, en el monte no hay farolas. Aquí hay... Aquello es monte, monte. Allí al fondo es toda montaña. Y se ven los arbolitos y demás y si yo hago zoom, pues obviamente me aclarará bastante. ¿Veis? Ahí se ven los... ¿Veis cómo va aclarando? Incluso allí a lo lejos. Sí, sí, sí. Un árbol que está, pues no sé cómo decir, o sea, a 150 metros de la casa puede estar. Ella sola se encarga de cambiar la nitidez en cuanto estemos enfocando un sitio diferente. Me hacía un poco, lo rápido que se mueve y lo rápido que va. Sí, sí, además esto está conectado... La diferencia con el programa que hicimos con la tapo y eso, el movimiento, es brutal, ¿eh? Mucho más rápido. Bueno, pero mogollón. No, estas se manejan súper bien. Se manejan súper bien. Y luego las cámaras de interior, para que veáis un ejemplo de ojo de pez y una cámara de interior. Esta, por ejemplo, aquí nos guarda la última imagen que había grabado cuando lo ha encendido. Esta está totalmente a oscuras. Y como veis, tiene mucha más amplitud. Esto parece como muy pequeño, pero es un salón, la escalada subida, la entrada a la cocina, la entrada a un cuarto baño. Y luego para que veáis cómo esto cambia, cuarteles, salón, si encendemos las luces de allí, veis que rápidamente. Y además se ve muy bien. Y ahora refresca los colores. Es una cámara que efectivamente esta no la puedo mover, pero rápidamente enciende todos los colores y cambia perfectamente. De hecho, esta cámara que he puesto aquí no necesita que se mueva, porque como veis, lo coloca todo. La cosa súper curiosa es ver a esto. Ver cómo de noche, no sé si os dais cuenta, la conga que hay ahí dentro, ella está emitiendo infrarrojos y tú ya lo estás viendo ahí los infrarrojos. Si la pones a moverse por toda la casa, vas a ver que ve perfectamente los infrarrojos, que no son disarrojos. Bueno, claro. Qué pasada, macho. Qué buena. Las cámaras, la verdad, que funcionan bastante, bastante bien y son un precio... No sé de verdad en qué ámbito se van a dar la gente, pero son... Luego hablamos de precios. Otras típicas de qué pasa si se cae el Wi-Fi, estas siguen grabando en la SD, imagino, ¿no? Eso es. Eso es. Y de estas, bueno, algunas tienen noción de tarjeta SIM, otras no. Son preguntillas que tenemos por ahí. Ya depende del modelo, pero si quieres un modelo con tarjeta SIM, lo hay, ¿no? Hay modelos con tarjeta SIM, sí. No sé si os fijáis aquí en la imagen, ¿veis ahí el router? Sí. El router con dos antenas, ese es el que tiene la tarjeta pinchada y es el que comparte a todas las cámaras que tiene. Pues por ese 4G, la ancha banda que me den 4G, que allí no es ni 4G, es un 3G, estamos viendo a esta velocidad, o sea que tampoco consume demasiado ancha banda. Ah, vale, o sea que esto es... El router es 3G, ¿no? Bueno, 4G. Es un router 4G, pero que allí no hay cobertura 4G. Ni la hay ni la va a ver, es un pueblo donde debe haber 30 habitantes. Luego temas que, bueno, no me habéis preguntado, pero yo creo que son bastante interesantes. Espera, espera, que te vas preguntando, que tenemos aquí chicha. Vale, perdón. O sea, el tema de las notificaciones, ¿vale? Que es el... Al final, mucha gente las compra con la intención de que pasa si te mete algo o alguien en casa, ¿no? Imagino que todas se notifican, ¿no? Eso es. Si hay movimiento, ¿movimiento y sonido o solo movimiento, ¿no? O también... Movimiento y sonido. De hecho, si tienes que tener la alarma con mucha sensibilidad, tú marcas la sensibilidad, en cuanto se caiga en una taza, te salta una alarma. Salta una alarma y se ha cazado la taza grabando. Eso es. Eso es. Vale. O sea, ¿cuánto tiempo llega pronto, llega segundo? Al instante. No, al instante. O sea, por ejemplo, las otras, las recamblas que no puedo enseñar ahora mismo, las tengo puestas en la oficina y es así que las tengo con alarma permanente. Entonces, en el mismo momento que hay un movimiento, sea cual sea, yo entro por la oficina y en el mismo momento tengo una alerta en el reloj diciéndome, oye, te ha entrado alguien en la karma, número no sé qué. y esta es igual. Yo aquí cuando le activo y le digo, oye, quiero que me actives dentro de las settings en la configuración de seguridad, aplicación de alarma, le digo que me detecte el movimiento y que además reciba notificaciones, este me va a decir qué sensibilidad quiero de movimiento y además qué áreas de movimiento. Esa es una parte muy, muy chula porque yo puedo decirle, oye, para mí solo hay movimiento en esta zona de aquí. Si yo digo, bórrame todo y yo marco aquí y le digo cuál es lo que quiero que solo me monitorices el movimiento de esa parte y a partir de ese momento la cámara, cuando haya movimiento en esa zona, me va a avisar. Por ejemplo, si yo quiero en esta cámara borrar todas y le digo, oye, aquí están las ventanas, cuando haya movimiento en las ventanas me mandas una notificación. Si está la señora limpieza, déjala en paz. Igual esto es súper sencillo y tú le dices aquí guardar y a partir de ese momento cuando haya cualquier tipo de historia ahí y le he dicho que vamos a hacer una prueba y es que si yo me vengo a esta cámara que es exactamente igual a esta y le digo aquí editarme los settings configuración de alarma y le digo a este que en mi dirección de movimiento y recibir notificaciones y le digo aquí en el área de las notificaciones le vamos a marcar todo esto de aquí, a ver, borrar áreas seleccionadas le vamos a marcar todo esto de aquí y decimos guardar y aquí decimos guardar atrás y atrás ¿Sabías que vas a arrancar el cacharro ese también? Sí, si yo le digo a la conga a ver se ponga a bailar la conga de Jari sale a bailar ¿no? santa cero sí santa cero control si yo le digo ya por aquí mientras que la pones a bailar nos están preguntando Mikey que si puede llamar o conecta directamente con la policía no ¿veis? no sé si alcanzáis a verlo pero acabo de recibir una notificación de móvil ahora mismo al instante en cuanto a la conga se ha puesto para ya a darse un pirulo ya rápidamente yo he recibido la notificación de que en la zona del salón hay movimiento esto nos lo preguntaron el día de de la tapo y tal en los comentarios que cuando tardaban llegar porque hay otras cámaras que tarda minutos y dices joder no me vale los tres minutos necesito el segundo la he visto y la tengo en el reloj también es que no se aprecia en la cámara pero las notificaciones las llegas al momento tanto es Recom tanto es Recom como es Recom las notificaciones son instantáneas es un push como puede hacer Whatsapp o como puede hacer cualquier otra herramienta sí pero nos llamó la atención porque cuando probamos las otras dos era también instantáneo hasta el punto de freírte que decías joder ya cambiar la conferencia por favor déjame un rato en paz el rato que estabas ahí probando las cámaras era horrible y la gente decía me tarda no sé cuánto a lo mejor es de tu conexión que no te va esto yo creo que no depende de la versión al final estos son sistemas IoT que están continuamente conectados con el servidor que te están dando el servicio y tu aplicación también o sea en el fondo antes las notificaciones eran diferentes hacían un push desde el propio dispositivo ahora todo esto siempre está conectado a su servidor tú realmente no te estás conectando a la cámara directamente te conectes a un servicio público que está con tu usuario y la cámara se conecta ahí puedes marcarle horarios en los que no te mande notificaciones yo por ejemplo con la cuando estás en casa o lo que sea claro yo por ejemplo con la Xiaomi que la pasábamos cada dos por tres de la cámara era mensaje tras notificación tras notificación esta es lo que tienen es que tiene el activarle y desactivarle el candado es decir desde el móvil te sale un candadito cerrado o abierto aquí no está no sé por qué no está pero en el móvil te sale un candadito cerrado o abierto en la propia cámara entonces tú cuando le das al candado está cerrado es decir cuando sales de casa como cuando pones la alarma le das al candado y está armado cuando vuelves le das al candado y se quita no tienes que andar buscando y explorando activar y desactivar notificaciones no sé si aquí en la de Recamp se puede ver mejor aunque se vea muy mal pero creo que sí que nos lo va a enseñar ¿veis el candado aquí? está cerrado está abierto es que nos mande notificaciones la has cerrado es que te las mande dispositivo de modo defensa esta es la notificación que tú recibes y de hecho la acabo de recibir también en el reloj es una una función muy fácil de meter por software que te que es relativamente sencillo claro eso lo meterán en la siguiente bueno preguntar por aquí en el chat que qué pasa si alguien lleva inhibidor de señal bueno yo entiendo que si el inhibidor de señal es capaz de mover una frecuencia de 5 gigahercios y 2,4 que es bastante complicado porque normalmente las inhibidor de señales mueven frecuencias de radiofrecuencia de emisoras y mueven señales de telefonía móvil los 5 gigahercios y los 2,4 son muy muy complicados de inhibir porque son potencias muy muy fuertes entonces los inhibidores lo que hacen es que no es que te anulen la potencia sino que te meten mucho ruido en esa banda todo esto que va por wifi y por IFTT llevan frecuencias que son tan potentes que meter ruido lo único que haces es generar colisiones en las bandas es como cuando tienes una casa con muchos access point y tú están trabajando en el mismo canal pues el AP cualquier dispositivo que esté trabajando en esa banda automáticamente se salta a otra banda es decir el wifi lo que tiene es que no es como la telefonía GSM o las emisoras de 433 hercios sino que esto en cuanto tiene colisiones rápidamente se va a andar a otra de las bandas son 17 bandas lo que hay en wifi entonces sí que es cierto que en el momento en el que entra en colisión durante unos segundos el dispositivo que ha perdido la wifi deja de tener acceso pero rápidamente se conecta a otra banda pues no perderías y en cualquier caso como la grabación es interna dentro de la cámara cuando recupera la conexión esa grabación que tienes en la SD y que no tienes en la NAS te la replica a la NAS no sé si te respondo con eso Sergio pero es bastante complicado inhibir una wifi bastante pero bueno se podría llegar a hacer también pegas un maticado está claro que si lo que hemos dicho si quieren entrarte te van a entrar sí no es un sistema de alarma esto no es seguridad cuando te tumban una de las cámaras lo que detectan es que ha habido pues eso un intento de sabotaje en una cámara y ya lo detectan como alerta esto no el que te genera alerta es la propia cámara en sí claro y aparte por ejemplo has dicho que se puede configurar que la luz de la propia cámara por lo menos en la que nos has enseñado que si te manda una notificación que se encienda esa luz eso es dependiendo de las cámaras exacto dependiendo del modelo de la cámara tienes esa posibilidad sabes si hay algún modelo de cámara que aparte detecta algún tipo de no sé que emita algún tipo de ruido o algún tipo de que suene sí que suene de alarma sonora en plan de alarma sonora o sea como un tío silbando los ojos alarma 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 no sé si vais a ser capaces de oírla pero si yo me meto a la configuración me voy a meter de esta sabes que la policía va a ir a tu casa en cero coma ¿verdad? aquí decimos configuración de seguridad ajuste de alarma alarma buffer si yo aquí si yo aquí le activo el buffer con nivel 3 muy probablemente los vecinos se me quejen la alarma empieza o sea mete mucho ruido así que hace un sensor de alarma si yo esto lo activo lo que hace es que hace y luego además tiene una cosa bastante buena que es esto del conmutador de alarma todas ellas tienen un DB9 por detrás dos cablecitos que tú los puedes conectar para que eso te dé una señal a cualquier otro dispositivo que tú tengas de automótica imagínate que tienes rejas electrónicas bueno pues cuando detecta alarma esta señal le manda una señal a otro dispositivo a un sea un PLC o a una Raspberry Pi y que con esa actuación que tenga pues haga cualquier ejecución se cierren las persianas de seguridad y el tío que está adentro se queda adentro por ejemplo joder que guapo lo puedes hacer todo perfectamente prácticamente hacen de todo cualquier cosa que se te pueda ocurrir también depende de lo que os decía mucho del modelo en las yo he ido cogiendo las que he ido necesitando pero si cogéis este modelo que hay productos que está la que estábamos hablando de la SH 35 no sé si os fijáis aquí esto los dos de arriba que son como amarillos son luces los dos de abajo son infrarrojos claro esta tiene luces pero luego hay otras como claro esta la que da luz que es de exterior pero luego si nos vamos a la SH30 ¿cuál es la que tenías en la caldera? esta precisamente la SH35 la que nos has mostrado ¿no? eso es a ver la cámara que es la que has encendido la luz esta esta de aquí tengo dos cámaras exactamente iguales la de la caldera que es esta de aquí y la que tengo para ver la entrada de la casa es esta de aquí igual la otra estaba iluminando un interior para que os hagáis una idea y esta es la entrada desde la parte de arriba la caldera la pillaría como aquí justo debajo de esta cámara pero si yo aquí la enciendo esto es en exterior quiero decir que hasta en exterior fijaros la luz que da no es un tema solo de interior que hasta la puerta de la calle de enfrente ya se ve que es color crema que dan bastante luz yo he puesto esta cámara la pones que cuando detecte un movimiento se encienda no sé si la dejo encendida o apaga no sé qué he hecho no sé si la dejo y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho porque bueno cuando estaban haciendo la obra yo tenía un par de cámaras un puesto mucho más altas encima de un árbol y he estado grabando toda la obra y he hecho un timelapse de cuando se tiró la casa cuando se construyó cuando no sé qué pero te permite hacer esto es decir oye yo quiero estar viendo dentro de la casa quiero estar viendo la entrada el garaje la calle y la caldera entonces tú estás aquí y te hace un video de todas las cámaras que quieres ver en un momento zoom en una de ellas lo haces un doble clic y te la amplias lo haces un doble clic y te la desgracias esto lo hace el propio software de las cámaras esto sin ninguna video grabadora ni nada la verdad que está bastante bien mira Mikey en el chat dice falta que puedas comunicarte con el ladrón y decir jefe te estoy grabando sal de mi propiedad pues es que se puede hacer no falta no falta no claro de hecho le puedes hablar a través de la cámara cuando te conectas la cámara puedes hablar y cuando alguien le dices oye vete un momento a la casa le puedes decir oye que ahí no está que estamos para acá entonces si abrís cualquiera cualquiera de las cámaras voy a hacerla adentro porque si no los vecinos van a decir que pasa aquí pero tú cuando pulsas este micrófono a partir de ese momento tú estás hablando y en la otra punta te están oyendo lo normal no porque si no te escucharían toda tu conversación pero esto lo tienen absolutamente todas las cámaras de Ricam todas me voy a esta también la Xiaomi la Tapo también lo tenían sí yo creo que ya lo tienen todas de direccionado de hecho es una de las cosas que os dice aquí en la propia web cuando pinchas en cualquiera de ellas pinchas en el producto ves te dice el zoom óptico te dices todas sus características y te tubo y tal has tenido la posibilidad de grabar alguna mascota para ver si funciona bien como nos pregunta aquí Javier lo que he conseguido es ver que cuando me he ido de vacaciones perdonadme pero fue así me encontré una cagada de un gato en el jardín pues efectivamente vi al gato que había cagado en el jardín y se lo dije al dueño si activas lo de humanoides no lo graba si tú tienes la función humanoide activado no lo graba pero si tienes quita la función de humanoide graba cualquier movimiento un pájaro que pasa por ejemplo en estas cámaras el problema de no ponerlo de humanoides es esto que estábamos viendo antes que pase una gota porque esté lloviendo o eso que ahora sube para arriba y para abajo sí que son mosquitos lo antes eran gotas pues eso también está grabando fijaros que esta cámara por ejemplo va a ir funcionando por lo de gato no tendría alguna opción de tirar alguna pelotita un dardo un dardo así típico oye hostia lo que faltaba ya pero fijaros que aquí en configuración de grabación esta es una tarjeta de 64 gigas y llevo grabando meses es decir si yo aquí te vas a ver por ejemplo le dices aquí quiero ver las grabaciones tú tienes aquí y le dices quiero enseñarme los vídeos aquí te voy a dar listado de vídeos de cada una de las cámaras de lo que tienes en remoto y te saca ahora está escaneando la SD y te va a sacar el listado de todas las grabaciones que tiene pues tiene aquí cientos y cientos de grabaciones y si tú quieres buscar pues le puedes decir en qué fecha del 2020 a qué hora quiero de qué día buscar una grabación le digo confirmar y me he ido pues a me he ido a noviembre mes por ejemplo antes de comprarla sí eso es antes de comprarla sí en mes de noviembre sí que están haciendo cosas le sale el barco le sale el vendedor que te ha sido a 2021 ojo ojo que esto es el futuro 2021 vale si graba el futuro sería guay ponme 10 pero vamos que te graba ahora ha tardado un poquito porque ahora lo que está haciendo es recorrerse toda la SD y buscar en la metadata de la tarjeta cuál es la fecha que yo le he dicho y te da de ahí en adelante ahora me sacará la lista de las visiones y tú le haces doble clic y te lo puedes descargar al móvil lo puedes ver online o lo que tú quieras esas son las que tenemos allí y luego también tienen la posibilidad de que cuando tú estás viendo las cámaras si tú le dices aquí hazme una foto en ese momento te las guarda dentro de aquí de la metadata de local por ejemplo esta es una relación que yo tenía en el este ¿por qué se ha activado? pues porque había mosquitos es bastante bastante sencilla cuando fijaros que es una barbaridad cuando te estamos en movimiento directamente te te manda una captura o sea un vídeo un pequeño vídeo o algo o tú lo puedes poner para que te mande la alerta y el vídeo el pasaje es un coñazo porque estarías todo el día imagínate 8 cámaras en una sola de las casas claro estaría todo el día avisándote yo lo que tengo puesto es que lo grabe a mí que me avise solo cuando están dentro de casa pero cuando cuando pues me acuerdo con la tapo y con la con la Xiaomi que te daba ya no podemos monetizar el vídeo la Xiaomi por ejemplo cuando detectaba movimiento te mandaba un clip de 6 segundos directamente a la aplicación del móvil la otra no la otra tenías que ir a verlo tú o sea meterte y ver qué estaba pasando la Xiaomi me gustó bastante que hacía eso cuando veía algo te grababa 6 segundos y te lo chutaba y eso ya lo tenías tú ahí y te manda la alerta tú pinchas en la alerta y entonces ya ves el vídeo pero no te manda nada el tema es que si eso fuese así estas cámaras en mi caso en concreto que las tengo todas con 3G estaría consumiendo mucho más datos de lo que tal entonces yo me mando la alerta pues paso oye que sé que ha ido para allá el de Amazon tendrías que poner digamos la seguridad más en un nivel más bajo más bajo eso es pero tú decides tú en la cámara en la seguridad de la cámara ya te digo que tú decides qué es lo que quieres hacer con la configuración configuración de grabación cuando quieres que te grabe pues en caso de alarma que grabes o que no que esté grabando 24x7 también lo puedes hacer dónde quieres que lo grabes y que lo grabe la SD que me lo grabe la NAS o que me lo graben los dos sitios tú decides qué es lo que quieres hacer y una cosa igual que has seleccionado la parte de de la del rumba que se ha puesto un movimiento y se ha y te mandó una notificación puedes elegir no grabar una parte de una de un de lo que está viendo la cámara o sea yo estoy por ejemplo tengo una cámara y a la derecha tengo el baño y a la izquierda pues el resto de la habitación joder pues no quiero que grabe el baño nunca se puede seleccionar una parte este caso este caso en el que yo esto de aquí es un cuarto de baño y las escaleras para arriba están las habitaciones arriba hay otro baño pero imagínate que te quieres duchar abajo y bajas en pelotas bueno pues yo le puedo decir efectivamente lo que dices tú dentro de la configuración de grabación vale en ajustes de vídeo le puedo decir oye el área que yo tengo aquí nunca lo grabes guardar pero si yo grabo un vídeo ahora mismo digo a esta cámara que grabe vamos para atrás no sé si lo he guardado en el vídeo si si lo digo para atrás y ahora le digo a esta cámara que me grabe es esta de aquí meto en ella y le digo ponte a grabar un vídeo vais a ver que no se ve ya te sale qué bueno claro que no se ve no se está viendo no se puede ver entonces el único que puedo administrar es de los espisores tú puedes decirle que haya gente que gestione la cámara que pueda ver la cámara pero que no pueda administrarla entonces estas zonas negras no te las voy a poder quitar nunca tú dices qué zona quieres que alerte y qué zona quieres que nunca se grabe qué chulo está muy bien está muy bien sí y por un caso fortuito no sé si el administrador tiene acceso a lo que a lo que hay debajo de de esa mancha no no eso ya es es que graba esa mancha lo que hace es que superpone el negro en la zona que tú estás diciéndole para que no se vea ¿sabes? qué pasada vamos que está bastante de vídeo aquí le dices borrar de las áreas y ya está luego pregunta sobre tema legal están permitidas las grabaciones en la calle tú no puedes poner una cámara en la calle como las tengo yo así al tundú si te la pones en la calle y te llega un vecino y te denuncia tienes un problema entonces ¿qué es lo que pasa en espacios públicos? primero que está totalmente prohibido grabar no tienes que tener tarjetas ahí puestas en esas cámaras y segundo que para estar la cámara en exterior tienes que tener un cartel en el que diga que una empresa homologada ese número de serie de esa cámara certifica que está ahí instalada tienes que poner un cartelito en la fachada tengo un cartelito puesto que pone tal cámara y tal cámara con números de serie y tal están grabando de todas las cámaras que yo tengo aquí puesta en esta casa en concreto tengo que certificar esta de aquí que es la que hemos visto que puedo grabar al monte y esta de aquí que puedo grabar este es el tejado de mi vecino estas dos tienen que estar certificadas sin embargo el resto de cámaras no porque esta cámara que os he dicho antes que la grabó la entrada todo esto es parte de mi terreno con lo cual en mi terreno no tengo por qué certificarla legal ponerla y funcionar no es llamar a una empresa que te la homologue y pagar una cuota y que esa cámara quede registrada en su posición no sé si se publica en BOE no sé dónde se publica pero se certifica que esa cámara está ahí y que está y que está controlada y que en caso de necesitar esa cámara para temas policiales saben que esa cámara está ahí tiene lo bueno y tiene lo malo te la pueden pedir legal si no lo homologas no es una cosa muy buena que tiene estas cámaras que como son ONIF sí que cumplen para que una empresa que homologa cámaras de seguridad la pueda homologar mucho más profesional te las homologa vale más preguntas chicos yo casi estoy yo te diría la pregunta del millón porque si si ya hace esto que te voy a decir ya ponme 37 y no funcionarán con Alexa o con bueno con Siri seguro que no no funcionará ya con Alexa y con con Alexa la que tengo aquí la de ventanita sí que se puede utilizar videoporteros es decir la cuenta igual que sucede con la parte de domótica la cuenta de Sricam es una cuenta que se puede registrar en Alexa y creo que en breve va a estar también disponible en Google porque Google también ha sacado un dispositivo que tiene pantalla yo tengo aquí una de las Alexa que tengo es la de 7 pulgadas la que tiene pantalla donde ver la tele y demás entonces si tú registras en la cuenta le dices Alexa enséñame la imagen de la cámara tal y te la enseña aquí lo que no tiene es audio bidireccional Alexa y eso que el Alexa este en concreto si que tiene sabes que tiene una cámara para videoconferencia pero si si la cuenta de la Sricam se sincroniza en el Alexa y en breve con Google entonces para los que yo creo que Google hasta hace muy poquito no tenía altavoz con pantalla ¿no? ¿altavoz? no el NEST ¿no? el el gordo ¿no? si este de hecho mira le voy a desenchufar ¿cuál? 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 ¿decis? con esta sí que es compatible si yo tengo el Lenovo también y ese también tiene con Amazon si es que al final con Amazon intentan todos los chinos pero seguro seguro que que el Google no el Google no el Alexa nuevo el ¿cómo se llama? el Echo el Echo Show 10 nuevo seguro que se puede que se quita la cámara y todo funciona el Echo Sound 7 que sí que tiene una camarita para hacer videoconferencias con otros y tal y sí que tiene micrófono obviamente no me permite hablar con ella yo creo que es que la pantalla del Echo no es capaz de detectar dónde está para pulsar para dar al micrófono pero sí, sí Alexa tu pregunta de que se integra claro pues mira vamos a pasar a la última pregunta que dice Mikey que no sé si la vas a saber porque perdón muy buena Alex es un poco compleja ¿sabes cuánto cuesta que tengas identificada la cámara para grabar en la calle? no lo sé no lo sé a mí no me ha costado mucho pero no me ha costado mucho porque bueno sabéis a lo que me dedico porque se le ha pinchado el vecino trabajo con empresas del sector en las que les he pedido un favor y me lo han hecho casi ¿cuánto pagas de luz? no, no sé no tengo ni idea pregúntale al vecino pregúntale al vecino no sé no sé lo que cuesta pero creo que no mucho hace poco estoy hablando supongo que no será muy caro una cuota normal y corriente claro que no tiene sentido que te gastes 30 euros en una cámara y que te cueste 100 euros homologarlo no tiene sentido pues igual te cuesta 100 euros las tres cámaras como de grande fue el favor que tuviste que hacer más o menos no ninguno ninguno ha hecho cuenta yo pagué la plaquita y poco más igual te cuesta más la placa que la cámara sí 20 euros pagué por la placa que fijo es una placa mi estándar que si tú te metes en Amazon y le pones placa homologación cámara te las venden ya para que la rellenes tú con el rotulador si luego ven la policía y ven la placa pues igual te preguntan por el papel de certificación como las de seguridad diréis que puedes comprar ya directamente la placa y no contratar nada sin cámara y nada te viene comercial que quiere la versión barata o la versión cara la barata es esta placa esta placa la pones usted en la puerta y a correr pues si queréis pasamos al precio justo porque hoy creo que más que nunca tenemos todos un montón de de dudas así que venga vamos bueno pues Arturo no sé si podemos compartir la pantalla otra vez y decirte y que nos digas según la cámara que estamos viendo pues un poco el precio en el que estamos moviéndonos si quieres la de la propia aplicación en realidad solo hemos estado hablando de dos ¿no? dos modelos no hemos visto cuatro realmente bueno claro está la 20 la 30 la 28 y la 35 entonces para ver un poco pues en qué rango nos movemos si quieres abrimos o la página directamente de Esri o tu yo no sé si tiene esta tienda venta online pero yo os puedo contar lo que me han costado tanto y además he comprado algunas en Amazon y otras en en Aliexpress pues pasamos si quieres a la bueno la que tenías en el almacén puede ser la del la del tanque de gasolina de gasolina esta es esta es esta espérate que no estás compartiendo ¿no? compartido ahí está ahora sí ¿no? eso es esta esa es esta ¿no? que es la 35 la 35 esto es una es una cámara que es POE es totalmente metálica en todo no tiene nada más que la antena es de plástico porque si no no podría emitir y esta me costó 65 euros 65 ¿no? es una cámara que a nivel de construcción los precios son aproximados quiero decir que que a lo mejor en su día la compraste en 65 y ahora puede costar 50 o 80 o más o menos efectivamente exactamente perfecto estas las de exterior son más caras porque claro son estancas son rugerizadas son cámaras caras también tiene lógica son más elementos materiales esta que es la más cara de todas las que tengo me costó 85 euros y esta sí que es porque ya además emula un farolillo y tal no sé qué sí ¿no? y además se mueven todos los sentidos y además porque la otra es fija esta tiene un motor tiene tres motores el del zoom óptico el de la rotación y el de la verticalidad y también tiene las luces y infrarrojos el zoom no será claro un 5X por una cámara de estas ¿cuándo has dicho? 85 euros 85 euros a mí para el típico de cámara que es con todas las funcionalidades que tiene y que es de exterior y demás no me parece caro con un zoom de 5X ya tienes que pagar lo de lo de o sea lo de tener identificar la cámara ¿no? porque con esto ya apuntas a donde quieras sí, sí esta es la que hemos visto que hemos visto un arbolito cuando os hemos enseñado que está un arbolito en el monte de atrás y que no solo ves el arbolito sino que es capaz de enfocar y iluminar de noche buen infrarrojos el arbolito tiene una calidad de visión perfecta esta cámara la otra que teníamos la 30 la SH30 la SH30 esta curiosamente a pesar de ser la más básica no es un producto barato no es un producto que a mí me parece barato esta cuesta 40 euros y no es móvil esta es una cámara que tú la tornillas donde tú quieras y enfocas donde tú quieras pero tiene una amplitud de visión muy grande esta es la que hemos estado viendo con la rumba y todo eso ¿no? eso es es esta entonces aquí tengo estos son los dos infrarrojos este es el altavoz por donde hablas el micrófono por donde escuchas y lo que tiene es muy buena calidad de visión en un ojo de pez porque sabes que no es un gran angular muy buena visión en el centro y luego pues por un lateral pero yo creo que ahí está el coste de esta cámara y la que yo tengo más curiosidad la SH20 la competidora directa de Xiaomi y de la de este peli está el precio lo marca el nombre más o menos está 20-22 euros y está como hemos dicho tiene todo lo que hablamos inteligencia artificial tubetol humanoide detect toda la parte de tracking de autotracking para perseguir a los niños por donde están jugando en casa esto es una cámara muy doméstica el plástico a pesar de que parece un plástico malo imagina la cámara corriendo detrás de los niños niño no te subas el plástico que tienes es muy parecido al de al de la carcasa de unos auriculares de ese plástico es un plástico que parece malo pero en realidad es muy duro si se cae no se va a romper y esto cuesta 20-22 euros o sea es que encima tiene un precio o sea ultra mega competitivo como os decía si la queréis poner en una pared viene con una una especie de escuadra para atornillar en la pared y para regular la altura la de la inclinación lo que queramos no sé si vendría en algún sitio lo de in the box pero fijaros que la amplitud que tiene vision es muy buena y esto es lo que decía en la cámara en cuanto ve un movimiento ella sola va a hacer el tracking y tiene la parte de texto de humanoides y puedes hablar bidireccionalmente como veis se mueven todos los sentidos y son igual de rápidas de mover que la que no está moviendo hacen mucho ruido a la hora de girar no se oyen no 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 las otras las SH las SP que tenía antes si que las os oí estas no de hecho en las otras cuando las movías lo oías en la propia cámara estas habéis visto que las hemos movido y se oye más el click de encender la luz y apagarlo el propio relé que lleva dentro que el movimiento del motor son muy silenciosas y esto es lo que decías hasta esto tiene esta cámara que es lo que quiero monitorizar y que es lo que quiero borrar y todas graban en la micro SD o lo puedo meter en una NAS o en las que tiene como veis la posibilidad de hacer no solo una zona si hasta me parece que son hasta 16 zonas en las que quiero que no graben este modelo que es más básico tiene todo lo que hemos estado viendo esto está muy bien grabar en nube te deja opciones ahí para o tiene opciones en la propia RIP para hacerlo no yo no lo he visto lo que sí que te permite grabar en tu NAS luego arriba hay un producto este sí si yo cojo cualquiera de sus cámaras y lo integro con el producto este que se llama a ver la NVS esta NVS sí que escupe a Azure a Amazon y a Google ella tiene 8 teras y lo que puedes hacer no es que escupe a los vídeos sino que lo puedes hacer es replicar el dato que tienes a una nube esto hace su propia NAS no es muy segura porque solo tiene un disco duro si te rompe este disco duro pues has perdido todo pero sí que te permite tenerlo replicado en otra y además tiene un sistema muy chulo que en cuanto tú tienes por atrás un puerto USB y en cuanto le enchufas un disco duro USB se pone en modo backup y te coge y te graba todo el contenido de eso en un disco duro USB aparte sin hacerle nada no necesitas ningún tipo de software bueno 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 sorprendido me ha muy bien un descubrimiento pues nada vamos a pasar a las conclusiones porque yo ya me estoy metiendo en Amazon no te cuidas pasamos bueno pues conclusiones por lo menos por mi parte más que positivas ya hicimos un un directo hablando de dos cámaras que son muy buenas y para mi gusto esta tiene más funciones encima más económica que bueno al final son 6-8 euros pero bueno si te compras cuatro tienes una de regalo básicamente entonces mi conclusión es que no conocía esta marca de hecho ahora voy a profundizar un poquito más en su página porque he visto alguna cosita que me interesa y bueno siendo como eres tú y todo el uso que le has dado que le vas a dar y que le estás dando si te funcionan a ti yo creo que le funcionan al mundo entero o sea que mi conclusión súper positiva y vamos me ha encantado o sea me ha encantado César ¿cómo lo has visto? yo por mi parte o sea sí que la comparativa clásica que hacemos día que estamos haciendo con las otras dos con la Tapu y con la Xiaomi en funcionalidad más o menos comparando la SH20 o sea más o menos está en el rango de funcionalidad de funcionalidad de precio y demás o sea la aplicación me ha gustado un poco más de las otras dos pero esta lo que me ha flipado sobre todo es la fluidez con la que se mueve o sea y aparte lo de que te vayan actualizando todo con el último firmware de la última cámara te actualicen todas las antiguas me parece una pasada o sea eso el que tengan tantas cámaras y que veas que se va actualizando y que la tuya te vayan midiendo eso me parece muy muy un taller muy muy bueno el límite está en el hardware que tengas por debajo claro hay ciertas cosas que si no tienes un chip de ahí nunca vas a poder meter un firmware que detecte que a un tío hay que seguirle pero sí que es cierto que por eso la SH20 no tenía el tema de humanoid y no podía moverse pero la van metido y funciona en el exterior exactamente igual lo que decíamos por ejemplo de lo de las horas es que seguro que ahora cuando llegue Alex y llame al señor Henry le voy a decir señor Henry ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? ¿qué está pasando? ¿cómo me conoces? ¿cómo me conoces? exactamente ¿cómo me conoces? porque mañana mismo le pongo un mail exactamente y y eso entonces creo que creo que eso es bastante bastante interesante por tal has dicho que te está metiendo en Amazon luego pues los enlaces cuando te metas por aquí los pones por aquí debajo exactamente de hecho pondremos los enlaces de las cuatro cámaras que nos ha enseñado Arturo él tiene más tiene de la cámara profesional también lo que pasa es que no las hemos podido ver porque está replicando su aplicación del móvil a través de una de una aplicación para emular el el Windows en el Android entonces bueno no se veían exactamente como nos hubiese gustado vamos la cámara exactamente igual de Sergio ¿qué te ha parecido? pues yo un poco como dice César la SH20 me parece que que es muy similar a las otras dos sí que es cierto que a lo mejor por funcionalidades y tal tiene lo del el tracking y demás que las otras yo creo que o no quiero recordar que no lo tenían pero pero a mí lo que sí que me ha molado mucho han sido las otras las de las de exterior ¿vale? porque creo que que esto son muy completas y no son excesivamente caras y sobre todo el tema este de que se enciendan las luces tú puedes encender las luces y creo que si detecta movimiento se encienda se enciende una luz pues ya simplemente con eso ¿vale? pues ya solamente pues si viene un animal o lo que sea pues se puede se puede asustar ¿no? con con la luz y y no sé la verdad que me ha parecido yo tampoco conocía la marca y me ha parecido que que tiene soluciones muy chulas y antes de entrar en el directo estábamos viendo el tema también de las webcams y tal que luego lo hemos lo hemos puesto aquí y y bueno me ha parecido que joder no sé yo no la conocía y mira que raro ¿eh? pero sí sí vamos a navegar ahora un poquito en la web porque la verdad es que tiene unas cosas muy increíbles a mí me ha encantado un producto muy chulo yo normalmente también nos digo la suelo comprar en la primera de cada producto me la compro en un vendedor local que pueda devolverla pero luego a partir de ahí me las compro siempre en Aliexpress y además no tardan mucho en dos semanas las tienes y a veces te ahorras un 20 un 25% el precio claro en dos semanas para probarlo sí aquí que se puede devolver sí sí yo de hecho tengo aquí una César que pedí porque necesitaba una más y y pedí esta para poderla tener enseñar la silla en física en directo y dos semanas no ha tardado la virgen te pide otra tiene que pedir otra porque se la acaba de cargar pero bueno no ha pasado dos meses dos meses a mí una batería dos meses no porque tu barco a ver si venía en el evergreen tú claro no dejarte no dejarte es que porque llegó una semana después estaba ahí había pinchado pues pues nada chicos Arturo yo bueno alguno creo que lo comentaba en el chat que él dice ficharlo que qué pedazo de profesional efectivamente o sea a mí personalmente me ha encantado la explicación me ha encantado como la sin ser sobre todo para que la gente lo sepa que él no vende de estas cámaras ni trabaja en SRI ni nada de esto simplemente es una persona que le encanta la tecnología y que bueno pues sí igual de friki que en otros exacto se ha enseñado el producto lejos del de la esquina nos ha enseñado el producto muy bien y encima que Arturo lo hace muy bien y habla muy bien así que un placer tenerte aquí que sepas que sepas que tenemos el último ya no te molestamos más que ese va a ser de domótica lo haremos cuando a ti te venga bien no te queremos presionar pero mañana empezamos a grabar y aquí aquí por ahora ahí sí que no hay fin en ese de domótica claro ese yo creo que bueno ya lo plantearemos de algo de alguna forma de algo que sea dinámico claro y que la gente sepa hasta qué punto con muy poco dinero o sea cuando decimos muy poco dinero es muy poco dinero puedes domotizar un montón de cosas de hecho bueno nos va a enseñar Arturo muchos truquitos muchas cosas que podemos organizar lo típico de oye con un presupuesto de 300 euros lo que puedes llegar a hacer claro o lo que sea algo que sea asumible perfecto pues nada chicos bueno este directo para la gente que está en el podcast va a ser un poco complejo aún así lo vamos a colgar para que escuchen nuestras dulces voces porque la gente que nos escuche en el podcast le molará tanto que vendrá a ver el vídeo porque diría exacto es lo que iba a decir que al final va a escuchar nuestra voz pero no va a ver lo que nosotros hemos visto así que la gente de iVox que es Spotify y Apple Podcast ya sabéis que tenéis el directo subido y bueno podéis pasar al canal de YouTube a verlo porque está muy interesante y nada la gente antes de despedirnos la gente que me dice bueno trabaja en la NASA otro me vais a arruinar que grande soy cada día mejor muchas gracias chicos la verdad por los comentarios la verdad es que sí pues nada Arturo muchísimas gracias tío de verdad por venir por aguantarnos la verdad es que no lo pasamos muy bien contigo y nada Sergio César un placer veros el Geto que a vosotros os tengo ya más vistos pero bueno si os quiere exactamente igual que bueno muchas gracias a toda la gente del chat a Javi a Irra que también está por ahí que te mando un besito muy grande Irra que sé que lo estás pasando un poco mal pero que te mandamos un besito muy grande a David a Mikey por supuesto que hoy ha estado muy preguntón y creo que le hemos resuelto un montón de dudas y si no Mikey ponnos aquí en el campo de descripción lo que tú quieras que llamamos a Arturo Volando y que nos responda todo lo que quieras y nada más chicos hasta aquí el directo de hoy otra horita y casi 10 minutos que se nos escapa escuchando a Arturo pero que se nos hace muy corto así que nada buenas noches a todos y nada nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche en punto chao que se nos hace muy corto Gracias.